Vamos a dictar un curso, en realidad es un taller, en donde se va a mostrar, digamos, a quienes lo realicen, cuáles son las plantas tintorias que hay en la zona, cómo la pueden aprovechar, cómo se pueden sacar los tintes que ellas producen, y después un taller sobre cómo teñir la lana, cuáles son las técnicas, y finalmente, eso va a ser el día viernes. Y el día sábado vamos a dar un teórico, una charla sobre las plantas tintorias, cómo reconocerlas, sobre todo haciendo hincapié en lo de la zona, y finalmente vamos a hacer un recorrido por la parte del bosque nativo que tengan en la zona de Villa General Belgrano, así quienes realizan el curso las pueden identificar. ¿Cómo está dirigido fundamentalmente este tipo de talleres? Estos talleres están dirigidos a artesanos, a personas que estén interesadas en la tinción de lanas, o también de algunas, pueden ser también tejidos de algodón, porque se tiñe bastante bien con los tintes naturales, y todos aquellos que quieran lo orgánico, lo que pueden tener aregias por los productos químicos, digamos, pueden hacer, y es el público en general. También a veces lo toman profesores de nivel medio o maestras en el nivel primario para hacer talleres con los chicos, que de esa forma, digamos, protegen el ambiente, ven la sustentabilidad de los bosques naturales. Bueno, esto, o sea, en general, porque ya la gente que está en facultad, ya en agronomia o biología, tiene la formación, digamos, con materias específicas. Justamente se toman plantas nativas. O sea, tomamos plantas nativas, sobre todo para proteger el bosque nativo, y casualmente estamos haciendo acá cerca un jardín tintorio que ya lleva dos o tres años, venimos como para mostrar a la gente que esté interesada que es posible, y son plantas también del bosque nativo que las estamos domesticando para que puedan tener después, digamos, cosecharlas, y tener sus tintes, y seguir produciendo así. ¿Cuál costo tiene el taller? El costo son 50 pesos, y la inscripción la realizan acá, o acá, digamos, en las cabañas ambas, o si no, vía mail a la facultad de agronomía.